Cuando alguien presente como ofrenda a Jehová una ofrenda vegetal, esta será de harina fina, sobre la cual derramara aceite y podra incienso. La traerá a los sacerdotes hijos de Arón. El sacerdote tomará un puñado de la harina fina de la ofrenda y parte del aceite, con todo su incienso, y hará al der sobre el altar la porción memorial de ella. Es una ofrenda quemada del grato, olor a Jehová. Lo que sobre de la ofrenda será para Arón y para sus hijos. Es lo más sagrado de las ofrendas quemadas a Jehová. Cuando presentes una ofrenda vegetal cocida al horno, esta será de tortas de harina fina, sin levadura, amasadas con aceite, y galletas sin levadura, untadas con aceite. Si presentas una ofrenda cocida en sartén, será de harina fina, sin levadura, y amasada con aceite, la cual partirás en pedazos, y derramarás aceite sobre ella. Es una ofrenda vegetal. Si presentas la ofrenda cocida en cacerola, será la harina fina con aceite. Traerás a Jehová la ofrenda hecha de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevara al altar. El sacerdote tomara de la ofrenda la porción memorial de ella, y la hará arder sobre el altar. Es una ofrenda quemada de grato, olor a Jehová. Lo que sobre de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos. Es lo más sagrado de las ofrendas quemadas a Jehová. Ninguna ofrenda vegetal que presentéis a Jehová tendrá levadura, pues no presentarás ofrenda quemada a Jehová de cosa que contenga levadura o miel. Estas cosas las podréis presentar a Jehová como ofrenda de los primeros frutos, pero no serán puestas sobre el altar como ofrenda de grato olor. Toda ofrenda vegetal tuya la sazonarás con sal. Jamás permitirás que la sal del pacto de tus dios falte de tu ofrenda. Ofrecerás sal con todas tus ofrendas. Si presentas a Jehová una ofrenda vegetal de las primicias, será de espigas, todas al fuego. Presentarás el grano fresco de menuzado como ofrenda de tus primicias, poniendo sobre ella aceite y encienso. El sacerdote hará arder la porción memorial de grano desmenuzado y del aceite con todo el encienso. Es una ofrenda quemada a Jehová. Si su ofrenda es un sacrificio de paz y si la ofrece del ganado vacuno, macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Si su ofrenda es un sacrificio de paz y si la ofrece del ganado vacuno, macho o hembra, sin defecto la de las primicias. Y en el semen, I want to just seam it together and show my mind. You know why? Apologize for throwing away the sewing machine that your mother gave you. That was real mean. And I apologize once again for it. Gotta repent for being like a Norris. Not Chuck Norris, but not having no Norris. Not having enough sense to go really forward. But I did go for it a hundred years later. Now I gotta figure out this whole year's flavor. What can I say to make you okay? To make you say, okay, you can love me today. Because I still love you, I would like to. I don't want to have to only just haunt you. There's a lot. I don't want to have 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 to